Descubierta en el año 1977, en el este de la República Dominicana, su extraña composición, pero con una belleza singular, única en su especie en todo el mundo, nos representa. El Fondo Marena ha estado ejecutando junto a otras instituciones un proyecto para la conservación, educación y reconocimiento de la Rosa de Valle Ibe. Declarada en el año 2011 como Flor Nacional de la República Dominicana, según la Ley 146-11. La Rosa de Valle Ibe es un patrimonio nacional. Debemos cuidarla. Y para poder lograrlo, es esencial amarla. Solo así podemos lograrlo. Presérvala, cuídala. Rosa de Valle Ibe, la Flor Nacional.